¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y bueno estamos aquí con un mapa, un mapa creado por MC o Snoop MC como quieran decirle Bueno, él es el creador y le dejamos en la descripción del video el link de su foro y de donde descargar el mapa este que está muy bien Que es de un avión creado por un mecanismo de redstone y ahorita van a ver como funciona este avión Y va así avanzando cuadro por cuadro hasta llegar al infinito y bueno vamos a buscar el avión creo que está por acá Es un avión de ese mecanismo, de ese mismo mecanismo que acaban de ver y sinceramente está muy bien y vamos a ver debe estar por aquí Aquí indican las flechas, ah ya está, ya está, aquí está el avión, el superavión y pues creo que aquí tenemos que quitar este cuadro Y poner uno de redstone, sí, sí, aquí lo tenemos que quitar, aquí está, ahí está, vamos a ver cómo funciona Este mecanismo ya es algo muy avanzado, ya es algo de otro mundo Y vamos a ver, se supone que aquí tenemos que poner esta, de este redstone, vamos a ver Y ahí empieza y se tramo Bueno yo creo que es porque tiene algunos bugs, no sé Y vamos a tratar otra vez de que funcione A ver, a ver, ahí va, ahí va, ahí va Ahí está, ahí está, ahí está, ahí va avanzando A todo lo que da Este mecanismo, sinceramente el creador se la rifó aquí En serio, es un probazo Y pues esto es todo, nada más les quería enseñar que este mecanismo es de otro mundo Y para que vean, el link de la descripción está en el video Y para que se lo descarguen y miren ahí, ustedes se pasen un rato en el avión Y esto es todo, muchas gracias y ya no quiso avanzar Bueno, bueno, gracias, muchas gracias al creador Y el link en la descripción del video Y para que assistan su foro y todo eso Y muchas gracias, adiós